muy buenas un saludo para todos los seguidores de casa del dragón karate mi nombre es carlos amelio yo soy un alumno del dojo casa del dragón y actualmente me encuentro en el grado de cinturón negro primer ram con una trayectoria de nueve años practicando la rama del karate más que aunque más que el karate me gustaría decir que casa del dragón es un dojo en general de artes marciales pues una de las cosas que me gusta y una particularidad del dojo es que tenemos linajes muy abiertos y no nos limitamos únicamente a la práctica del karate de ocho campos también tenemos influencias de karate kenpo karate goyo ryu tenemos también en nuestro pensum diferentes prácticas de artes marciales como lo son el aikido el judo el jiu jitsu tenemos también técnicas de iaido y proyecciones de diferentes artes también hacemos también cursos de ninjitsu y lanzamientos de shuriken con kogu entre otras diferentes artes marciales una de las cosas que más me gusta del dojo es el mokso ya que dentro de la filosofía de las artes más marciales siento que el meditar es algo que se ha perdido porque la meditación impulsa mucho a encontrar y a tener un equilibrio del ser que es algo una parte de filosófica de todas las artes marciales en general y ya para finalizar los invito a ustedes a cualquier persona que esté a través de la pantalla a que practique el karate o que entrene algún tipo de arte marcial y más si está en estapas de su juventud porque todos los artistas marciales tenemos la visión de que él no sólo el combate sino la parte filosófica de las artes te incluye mucho en tu crecimiento como ser humano y como persona si estás interesado puedes venir a casa del dragón a seguirnos por todas nuestras redes sociales te invito también a que te suscribas des like comentes y compartas 2